hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a su canal entre hilos agujas y más ahora en esta ocasión vamos a estar bordando una hoja que es la continuación de nuestra servilleta del vídeo pasado de la rosa empuntada de red pues también la hoja está empuntada red pero a diferencia es en hilo matizado bien vamos a estar ocupando el siguiente material así es como se ve la hoja en la muestra pues vean qué bonita se ve muy vistosa muy alegre muy muy bonita bien vamos a estar ocupando estos colores de hilos vamos a estar utilizando hilos en cristal en un color verde matizado con verde seco este color muy bonito y vamos a estar ocupando color verde bandera también este otro color muy bonito y vamos a estar ocupando nuestro diseño de una hoja como están viendo es una hoja muy grande y vamos a ocupar nuestras tijeras nuestro aro de bordar y nuestro diseño bien voy a acomodar mi aro en el diseño que vamos a abordar vamos a acomodar que quede nuestro diseño centradito bien estiradito que quede perfecto quizás ustedes ya sepan hacer la puntada red pero bueno vamos a hacerla en esta hoja para que quede en los vídeos para aquellas amigas principiantes o aquellas amigas que no conocen la puntada bueno vamos a dedicar este vídeo bien vamos a iniciar con el color verde matizado en hebra doble vamos a trabajar en hebra doble porque nuestra hoja es muy grande bien vamos a partir de la mitad de nuestra hoja aproximadamente aproximadamente vamos a hacer líneas en vertical vamos a hacer líneas en vertical trazando toda nuestra hojita aquí lo vamos a hacer en hilo matizado vamos a dejar un centímetro más o menos de separación porque nuestra hoja es muy grande pero si su hoja es un poco más pequeña pueden dejar medio centímetro o menos de medio centímetro ya depende el tamaño de su hoja aquí porque mi hoja es grande también dejamos un centímetro y así nos vamos a ir rellenando toda nuestra hojita en líneas en vertical de un centímetro de separación voy a avanzar para abreviar el video y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso de la puntada muy bien amigas y amigos pues ya que tenemos nuestro primer paso que es líneas en vertical con un centímetro de separación va ahora así se va viendo nuestra nuestra hoja ahora vamos a hacer líneas a lo ancho o líneas horizontales también de un centímetro de separación también con el mismo color y en hebra doble dejamos un espacio y nuevamente fijamos así dejamos nuevamente otro centímetro fijamos al extremo de la hoja fijamos al extremo de la hoja y así nos vamos a ir cuadriculando nuestra hoja con líneas de un centímetro de separación en hebra doble voy a avanzar amigas y amigos para abreviar el video y continuamos muy bien amigas y amigos pues ya que hicimos el segundo paso así nos queda nuestra cuadrícula ahora vamos a tomar el mismo hilo del mismo color en hebra doble y vamos a salir a la mitad más o menos yo voy a salir en este punto es la misma puntada de la rosa es el juego de la puntada es el juego de la rosa con la hoja es el mismo paso nada más aquí el detalle es que nuestro hilo es matizado y se ve pues da un aspecto más diferente que en hilo de un solo color bien aquí vamos a tomar las vamos a levantar únicamente las líneas en vertical y vamos a pisar las líneas en horizontal levantamos las verticales y pisamos las horizontales hasta llegar al contorno aquí recuerden que la primera puntada es un poco más complicada puesto que nuestros hilos están flojos no están fijos entonces es un poco más complicado pero a medida que vamos avanzando se va haciendo más fácil en la puntada bien voy a girar para trabajar mejor y voy a salir nuevamente en este punto y voy a levantar como como en la vuelta anterior las líneas en vertical y pisamos las horizontal así avanzamos hasta llegar a la línea del contorno jalamos nuestra hebra acomodamos y fijamos voy a volver a girar para facilitarme y voy a salir nuevamente en este punto y voy a levantar únicamente las líneas en vertical y así nos vamos a ir levantando las líneas en vertical y pisando las líneas en horizontal hasta terminar toda nuestra hoja jalamos nuestra hebra acomodamos los hilos fijamos al extremo voy a volver a girar y voy a hacer la última vuelta para que vean mejor voy a salir y voy a levantar las líneas en vertical hasta llegar a la línea del contorno y así nos vamos a ir amigas y amigos rellenando nuestra hoja vean que sencillo que fácil que rápido rellenamos una hoja muy grande pues vean que bonito se va viendo voy a rellenar mi hoja y regreso con ustedes para dar el siguiente paso de la puntada continuo muy bien amigas y amigos pues vean así queda la hoja terminada en puntada red y pues vean queda muy bonita los hilos no quedan sueltos quedan fijos a la tela ahora vamos a hacerles una hervadura a nuestra hoja vamos a hacerle primeramente el contorno vamos a tomar el color verde bandera en hebra doble vamos a trabajar en hebra doble porque nuestra hoja es muy grande vamos a empezar de aquí del tronquito de nuestra hoja y vamos a hacer punto atrás tomamos pellizquitos de tela y salimos hasta marcar todo nuestro contorno de nuestra hoja aquí fijo para iniciar vuelvo a salir vuelvo a salir y continuamos tomando pellizquitos de nuestra tela jalamos nuestra hebra jalamos nuestra hebra y así nos vamos si ustedes lo prefieren pueden hacer esta puntada punto atrás o puntada cadena ya 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 a su elección la puntada que ustedes elijan así nos vamos hasta rellenar toda nuestra hoja yo voy a avanzar rellenar rellenando el contorno de mi hoja la pueden rellenar en este verde bueno se pierde un poco aquí en la cámara en verde bandera o la pueden rellenar con color negro ya es al gusto aquí en vivo pues se ve se ve muy bonita la puntada si resalta pero en la cámara cambia un poco el color se pierde un poquito pero si se alcanza a distinguir aquí la diferencia de de colores bueno voy a avanzar y continuamos muy bien amigas y amigos pues ya que hice el contorno de la hoja pues así va quedando así se ve ahora vamos a bordar la nervadura de nuestra hoja si nosotros batallamos para ver las líneas de la nervadura por el frente podemos voltear nuestra hojita del lado del revés y podemos bordar seguir las mismas líneas pero bueno si no tienen práctica lo pueden hacer volteando la hoja pero si ya tienen más práctica bueno y le hacen al tanteo pues la ya lo pueden bordar este por encima de la puntada bien vamos a salir vamos a tomar el color el mismo color verde bandera en hebra doble y vamos a seguir también en punto atrás la línea de la nervadura sobre la puntada de red vamos a abordar esto va a servir para fijar más nuestra puntada y para que quede para que se vea más bonita todavía nuestra hoja con sus nervaduras le da un realce más bonito a nuestra hoja así seguimos hasta llegar a este punto que es donde llega la primer este la primer ranura principal en punto atrás vamos tomando pellizquitos de tela jalamos la hebra sin jalar demasiado para que no nos quede muy floja a la hora de quitar el bastidor así nos vamos rellenando toda nuestra línea así se va viendo nuestra hoja verdad que banca va cambiando nuestra hoja se va viendo más más completita diferente ya más completa de aquí bueno me voy a pasar por el revés para no hacer tantos nudos vamos a hacer la primera ranura de nuestra hoja más o menos al tanteo vamos tomando tela por encima de la puntada de red fijamos a la tela ahora voy a girar para irme para la al otro extremo aquí esta otra ranurita las que ya tienen un poco de más experiencia bueno ya es más fácil bordar la casi el tanteo las que como les digo las que no tengan tanta práctica y que no puedan ver la puntada las ranuritas pueden voltear su bordado y lo pueden bordar por el revés y así pues ya vieron como borde la nervadura por encima de la puntada de red ahora voy a bordar las siguientes ranuritas que lleva mi hoja y regreso con ustedes para mostrarles la hoja ya terminada continuo con ustedes muy bien amigas y amigos pues ya terminé de hacer el delineado de la nervadura pues vean así va quedando la hoja este anímense a hacer esta hoja amigos está muy bonita muy fácil es una hoja muy grande y pues anímense a bordar encima de la puntada red no tengan miedo miren qué bonita queda no quedan hilos sueltos queda muy adherida a la tela así es que a la hora de lavar pues no tenemos el problema de que nuestros hilos se vayan a salir de la tela no queda perfectamente bien adherida y pues vean qué bonita queda en hilo matizado pues amigos esperando que este vídeo haya sido de su agrado regálenme un me gusta no se les olvide darle like compartan el vídeo compartan compartan las puntadas que les comparto yo aquí en el canal y suscríbanse al canal amigos activen la campanita para que les llegue cada notificación de cuando suba un vídeo y no se pierdan todos mis vídeos pues entren a mis redes sociales a instagram facebook tiktok donde les comparto vídeos cortos vídeos rápidos de mis puntadas pues gracias amigos por verme nuevamente por estar aquí hasta luego nos vemos pronto en un próximo vídeo adiós en un próximo vídeo un próximo vídeo